Hola, ¿cómo están? Estoy aquí para invitarlos a participar en la Semana de Ingeniería Industrial, que es la primera semana del semestre de primavera. Van a haber charlas, shows, deportes, lo van a hacer muy bien. Y además quiero aprovechar de invitarlos a la charla de los magísteres, para que vean la cantidad de oportunidades que se les puede abrir cuando toman un magíster, y además para que vean lo fácil que realmente es sacar un magíster. Hola chiquillos, yo los quería invitar a la charla de dar a conocer la carrera, para que tengan una idea de qué es lo que hace un ingeniero civil industrial y por qué les podría interesar la carrera. Bueno, me interesa mucho invitarlos a todos a venir a la charla sobre investigación, porque es una gran oportunidad para que todos los estudiantes conozcan lo que los profesores hacemos en investigación, en distintos ámbitos. Quiero invitarlos a una charla informativa acerca del MBA, Master in Business Administration, o sea, un magíster en negocio, de parte de la Escuela de Negocios Wharton. La Escuela de Negocios Wharton pertiene a su Universidad de Pennsylvania, y su MBA está rankeada entre los tres mejores del mundo. Representantes de esa Escuela de Negocios van a venir acá al DEI a contar a nuestros alumnos qué se necesita para postular, cuál es el valor de hacer un MBA en Estados Unidos, cuál es el valor de hacer un MBA, y particularmente en una universidad como en Universidad de Pennsylvania. Y solo para comentarles que es la misma universidad donde, por ejemplo, Ronald Fisher obtuvo su doctorado en Economía, Marcelo Olivares en Operaciones, y donde yo estudié también en Marketing, así que los invito. Es una oportunidad muy grande y la verdad a mí me darían muchas ganas de ver muchos más alumnos egresados de ingeniería industrial, haciendo MBAs en las mejores universidades del mundo como la universidad principal. Los invito a todos a venir, es muy importante tener esta oportunidad y aprovecharla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.